Buenas noches. ¿Ha pedido usted últimamente cita para el médico? ¿Para cuándo se le han dado? ¿Y le ha parecido razonable? ¿Demasiado o depende de la dolencia? Para el especialista, la espera media en la región de Murcia oscila entre algo menos de dos meses para la primera consulta de traumatología y casi seis para rehabilitación. Las quejas por los tiempos de espera, que no son nuevas, se han multiplicado tras la pandemia y la de los médicos reclamando más recursos. Partiendo de esa situación, esta noche vamos a hablar de modelo, de planificación para mejorarla y lo vamos a hacer con tres profesionales sanitarios dedicados al ámbito de la formación, la planificación y la gestión para que desde su labor y perspectiva profesional nos trasladen sus reflexiones. Bienvenidos.